¿Cómo fue el trabajo sobre los caminos, actividades y tareas? Estábamos hablando del primer momento, ¿no es cierto?, que era la producción, la elaboración del documento del plan. Vamos a entrar entonces al cuarto paso de este proceso de elaboración del documento del plan. Y los temas que vamos a ver hoy día se refieren a cómo se confeccionan los proyectos. Ustedes ya tienen la experiencia en muchas de las comunidades de que han presentado proyectos, pero bueno, siempre es bueno remachar ideas o completar ideas. Entonces aquí en este punto vamos a tratar los siguientes temas. Yo creo que es importante poner una lámina para que ustedes vean los puntos. Un primer punto, ¿qué entendemos por proyecto? Un segundo punto, tipos de proyecto. Un tercer punto, proyectos de mayor o menor complejidad. Un cuarto punto, costos del proyecto. Y por último, un quinto punto, formatos del proyecto. Vamos entonces a empezar viendo qué entendemos por proyecto. A veces nosotros sabemos, pero no sabemos cómo explicar o cómo sintetizar la idea. Entonces vamos a llamar proyecto, llamamos proyecto, a un conjunto de actividades y tareas orientadas a solucionar un problema o a concretar una aspiración debidamente programadas y calculados sus costos. Entonces aquí, quizás en esta definición, hay dos palabras que nos parecen importantes, o una palabra más bien, porque la otra ya la conocemos en la vida cotidiana. El tema de la programación, programar las actividades. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillamente ponerlas en un cronograma de tiempo. O sea, cuánto tiempo nos va a tomar cada una de las actividades que tenemos que hacer. Y el cálculo de costos, bueno, lo hacemos cotidianamente, ¿no es cierto? Es decir, cuánto nos va a costar la actividad que vamos a realizar o las actividades que conforman el proyecto. Es muy importante, teniendo la duración de las actividades que hemos visto en la programación, ahí es más fácil calcular cuánto nos va a costar, porque dependerá de la duración, cuánta mano de obra vamos a necesitar, cuántas horas de trabajo, etc. Bueno, evidentemente que hay proyectos de mayor o menor envergadura. Y que a veces nosotros tenemos una aspiración en que hemos analizado varios caminos y estos caminos pueden combinarse o presentarse en un solo proyecto. Eso es cuando son varias pequeñas cosas, como por ejemplo, bueno, no tan pequeñas, pero relacionadas, relacionadas, ¿no? Como es el caso de arreglar una cancha deportiva, que hay todo el proceso de arreglar la cancha y, claro, esa cancha, si está arreglada, requiere de equipamiento deportivo. Estos pueden ser dos caminos, ¿no es cierto?, que nos van a, que podemos nosotros articular en un solo proyecto, el proyecto de arreglar la cancha y equiparla. Ahora tenemos nosotros, es conveniente que clasifiquemos estos proyectos, agrupándolos en cuatro tipos de proyectos. Los proyectos sociales, los proyectos socioproductivos, los proyectos de infraestructura social y los proyectos de vivienda. Ustedes saben que los proyectos sociales son aquellos que la comunidad realiza para atender a la gente más vulnerable, para resolver problemas de pobreza, de desamparo, de, bueno, de espacios de encuentro, etc. Entonces, hay, por ejemplo, ¿no es cierto?, un hogar de ancianos, la casa, el comedor, ¿cómo se llama el comedor?, ¿cómo se llama?, las casas de alimentación, que se me olvida a mí el nombre. Y así tenemos proyectos de este tipo. Tenemos los proyectos socioproductivos, que es muy importante que sean proyectos que tengan un sentido para la comunidad, que sean proyectos autosustentables, proyectos que tengan la posibilidad de recibir quizás recursos iniciales de parte del Estado, pero que luego se puedan reproducir, que sean capaces entonces de vender sus productos, de recuperar los ingresos y de que sus excedentes estén dirigidos, pues, al bienestar de la comunidad. Estos proyectos deben ser realizados por autogestión o cogestión dependiendo de la envergadura del proyecto. Tenemos también los proyectos de infraestructura social, es decir, toda esta cosa que es tan, digamos, donde tenemos tantos problemas, ¿no?, en Venezuela y en otros países, que es el tema de los caminos, de la iluminación, de todo lo que es la posibilidad, pues, de que podamos tener una vida más fácil en nuestra comunidad, aceras, drenajes, acueductos, todo este tipo de cosas entran en este proyecto, en estos proyectos de infraestructura social. Y por último tenemos los proyectos de vivienda, donde tenemos por un lado la reparación de viviendas y por otro lado la construcción de nuevas viviendas. Esos serían, entonces, los cuatro tipos de proyectos que tenemos que, digamos, o rubros, digamos, los cuales podemos clasificar a nuestros proyectos. Ya yo decía anteriormente que había proyectos de mayor o menor envergadura, de mayor o menor complejidad. Es decir, hay proyectos muy sencillos, como por ejemplo, hacer un proyecto para pintar una escuela. Y hay proyectos mucho más complicados, como por ejemplo la construcción de vivienda, o la construcción de un acueducto, o la solución de problemas de acueducto, etc. Entonces, los proyectos más sencillos se pueden hacer fácilmente con los conocimientos que existen en la comunidad. O sea, es muy fácil, creo que nadie en una comunidad, no hay comunidades en que no haya gente que no haya arreglado su casa, que no haya pintado sus muros, entonces, ahí con ese conocimiento podemos armar el proyecto de pintar la escuela. Pero otra cosa diferente son los proyectos de vivienda, donde requerimos del conocimiento técnico y del estudio de costos de muchos materiales, porque depende si nosotros ponemos, digamos, ¿cómo se llama? La estructura de hierro, o si simplemente usamos, por ejemplo, adobe para hacer las casas muy distintas, si usamos cemento, etc. Entonces, para estos proyectos de mayor complejidad, debemos recurrir a un equipo técnico que puede estar a disposición nuestra por parte de los municipios, o por parte de los ministerios, o por parte del ministerio de las comunas, este apoyo técnico. ¡Gracias! ¡Gracias!